Estoy con Gonzalo Díaz, recién decía Almirón que no lo conocía nadie, ahora lo conoce. Vos viniste por seis meses, tenés que volver a Defensa y Justicia. ¿Vos tampoco te conocía? No, tampoco, tampoco. Lo había tenido a Jorge de técnico en defensa, habíamos hecho una buena campaña. Bueno, el campeonato pasado tuve en defensa el primer campeonato y bueno, el segundo me llamó el técnico y ni lo dudé. Y bueno, contento, contento y aliviado porque tantos sacrificios, le metimos a esto y terminamos hasta la fecha pasada luchando torneos. Fue durísima la caída en Bahía Blanca, pero bueno, hoy es un gran desalivio para todos nuestros compañeros, nuestra familia que está con nosotros y la gente. Y si lo tenés que detallar, ¿por qué se quedan en primera? Porque tenemos unos huevos enormes, tenemos un grupo, la verdad que es un grupo hermano increíble, la verdad que somos todos hermanos y nada, yo estoy feliz. ¿A quién se lo querés dedicar? Porque te veo emocionado, con lágrimas. A mi vieja, a mi hermano, a mi mujer, a mis hijos, que son los que siempre están conmigo y a toda la gente que la verdad que siempre a pesar de la situación que tuvimos siempre alentó y nunca se vio un insulto de más. ¿Y qué vas a hacer ahora con tu futuro? Porque la gente te va a pedir que te quedes. Y por lo pronto irme a vacaciones y pensaremos, pensaremos a ver qué es lo mejor. Obvio que me gustaría quedarme porque este es el club que me inició como jugador y nada, eso vamos a ver, necesito salir de vacaciones, estar con la familia. Pero la verdad que fue un semestre duro, cargado de presiones. Bien, no te queda otra que irá a disfrutar, vaya a festejar al vestuario. Gracias, gracias, nos vemos.